Bienvenido a esta sesión de meditación de yoga, un momento para cultivar la paz interior y la tranquilidad. Encuentra una posición cómoda sentado a, ya sea en el suelo o en una silla, con la espalda recta y los hombros relajados. Cierra los ojos suavemente, tomándote un momento para asentarte en este espacio. Comencemos tomando algunas respiraciones profundas juntos. Inhala profundamente por la nariz, llenando tus pulmones de aire fresco, y exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión o estrés. Siente la respiración mientras fluye dentro y fuera, permitiendo que cada respiración te enraíce en este momento presente. Ahora, lleva tu atención a tu cuerpo. Observa cualquier área de tensión, y al exhalar, visualiza liberando esa tensión. Permítele desvanecerse, dejándote sentir ligero, a, y tranquilo, a. Mientras continúas respirando, imagina una luz suave y cálida rodeando tu cuerpo. Esta luz es una fuente de calma y energía positiva. Con cada respiración, permite que esta luz se expanda, llenando todo tu ser de serenidad y tranquilidad. Ahora, cambia tu enfoque a tus pensamientos. Imagina que son nubes que pasan suavemente por el vasto cielo de tu mente. Reconoce cualquier pensamiento que surja, pero deja que se alejen como nubes, dejando un cielo claro y pacífico. A medida que nos adentramos en la meditación de yoga, llevas suavemente tus manos al centro de tu corazón, en posición de oración. Siente la conexión entre tus palmas, un símbolo del equilibrio dentro de ti. Inhala profundamente, y al exhalar, extiende tus brazos hacia los lados, abriendo tu corazón al universo. En este espacio de corazón abierto, siente un sentido de gratitud por el momento presente y la oportunidad de cultivar la paz interior. Ahora, integremos movimientos suaves en nuestra meditación. Inhala mientras levantas tus brazos por encima de la cabeza, y exhala mientras giras lentamente hacia un lado, llevando tus manos hacia tu corazón. Inhala de nuevo al centro, y exhala mientras giras hacia el otro lado. Siente el suave flujo de energía a través de tu cuerpo, mientras te mueves con intención. Continúa este movimiento a tu propio ritmo, sincronizando cada respiración con cada movimiento. Deja ir cualquier expectativa o juicio, permitiéndote experimentar plenamente el momento presente. Postura Fácil, sellate cruzando las piernas. Mantén la espalda erguida y los hombros relajados. Las manos descansan suavemente en las rodillas, con las palmas hacia arriba. Esta postura ayuda a calmar la mente y fortalecer la espalda. Respira lentamente, sintiendo cada inhalación y exhalación. Postura de Loto Coloca cuidadosamente cada pie sobre el muslo opuesto. Esta postura avanzada aumenta la flexibilidad de las caderas y calma la mente. Si es desafiante, recuerda que la postura fácil es una excelente alternativa. Respira en cualquier tensión. Postura de la montaña Párate con los pies juntos. Siente cómo tus pies se afirman en la tierra. Esta postura fundamental mejora la postura y el equilibrio. Visualiza fuerza y estabilidad con cada respiración. Relaja los músculos faciales. Postura del niño Desde la posición de rodillas, inclínate hacia adelante, extendiendo los brazos hacia adelante o a los lados. Esta postura restaurativa estira suavemente las caderas, los muslos y los tobillos. Deja que tu frente toque el suelo, rindiéndote a la gravedad. Postura del árbol Transfiere tu peso a una pierna. Coloca el otro pie en el muslo interno o la pantorrilla, evitando la rodilla. Esta postura de equilibrio mejora la concentración y la compostura. Mantén una respiración constante mientras encuentras el equilibrio. Postura del cadáver Recuéstate, brazos y piernas relajados y separados, palmas hacia arriba. Esta postura es crucial para la integración mente-cuerpo. Deja ir todo esfuerzo. Siente tu cuerpo pesado contra la tierra. Respira de manera natural. Enfriamiento La transición entre posturas es clave. Utiliza estos momentos para respirar conscientemente. Preparando tu cuerpo y mente para la próxima postura. Siente el flujo de energía dentro de ti. Extensiones hacia atrás Comienza con la postura de la cobra. Levanta tu pecho del suelo, manos debajo de los hombros. Estas posturas energizan y abren el corazón. Sé consciente de tu columna. No te sobreextiendas. Fortalecimiento del núcleo Tumbado A, contrae tu núcleo, levantando ligeramente tu torso y piernas. Mantén movimientos suaves y controlados. La fuerza del núcleo es esencial para la estabilidad en las posturas. Posturas sentadas En posiciones sentadas, mantiene una espalda erguida. Para la flexión hacia adelante. Sentada, inclínate desde las caderas, extendiéndote hacia adelante. Siente el estiramiento a lo largo de la columna y los isquiotibiales. Es más acerca de alargarse que de alcanzar los dedos de los pies. Posturas de pie En la postura del triángulo extendido, las piernas están separadas, un pie girado hacia afuera. Esta postura fortalece las piernas y estira el torso. Mantén el cuerpo abierto y alineado, respirando profundamente en cada estiramiento. Práctica de gratitud Dirige la atención a tu corazón. Reconoce tus bendiciones, grandes y pequeñas. Esta práctica cultiva positividad y una conexión más profunda contigo mismo a... Postura del triángulo extendido Párate con las piernas separadas. Extiende una mano hacia el tobillo y la otra hacia el cielo. Esta postura estira y fortalece varias partes del cuerpo mientras mejora el equilibrio y la concentración. Postura del cachorro Desde todas las cuatro patas, extiende los brazos y el pecho hacia adelante. Es una flexión hacia atrás más suave, estirando la columna y los hombros. Permite que tu corazón se derrita hacia el suelo, liberando tensión. Flexión hacia adelante Sentada, extiende las piernas, levanta los brazos y gira desde las caderas, inclinándote hacia adelante. Es un estiramiento profundo para toda la parte posterior del cuerpo. Concéntrate en alargar la columna en lugar de doblarte hacia los dedos de los pies. Postura del camello Desde la posición de rodillas, arquea la espalda, alcanzando tus talones si es accesible. Esta flexión hacia atrás abre la parte frontal del cuerpo y fortalece la espalda. Respira en el espacio del corazón. Postura del ángulo unido reclinado Recuéstate, junta las plantas de los pies. Es una apertura suave de caderas y alivia el estrés. Permite que tus rodillas caigan hacia afuera, apoyadas por la tierra. Postura de la vaca cara a cara Sienta y apila tus rodillas, alcanzando las manos detrás de tu espalda. Estira las caderas, muslos y hombros. Respira en cualquier punto tenso, invitándolos a relajarse. Postura del arado Recuéstate, levanta las piernas sobre la cabeza, los dedos de los pies tocando el suelo más allá. Estira la columna y los hombros. Mantén el cuello neutral. No gires la cabeza. Postura de la guirnalda Cuclillas con los pies juntos Es una apertura profunda de caderas y estira los tobillos, la ingle y la espalda. Mantén una espina dorsal alargada. Manos en posición de oración. Postura del triángulo inclinado De pie, da un paso atrás con un pie. Gira el torso, extendiendo la mano opuesta al suelo. Este giro rejuvenece la columna y mejora el equilibrio. Posturas del guerrero Estas posturas construyen fuerza y enfoque. Guerrero Prino es una postura poderosa con los brazos levantados. Guerrero segundo abre las caderas y el pecho. Guerrero tercero desafía el equilibrio. Una pierna levantada, cuerpo paralelo al suelo.